El presupuesto para el Ministerio de Educación aprobado por el Congreso para el próximo año contempla un reajuste salarial del 10% para los maestros de grado del nivel inicial y catedráticos que ganan menos del salario mínimo. Son para los que ganan menos del mínimo y son para los catedráticos que trabajan por horas. De 16.750 guaraníes pasa ahora a 18.425 guaraníes que representa el 10% de reajuste salarial, pero la diferencia es que los maestros de grado que ganan menos del mínimo van a percibir desde el mes de enero y los catedráticos lo estarían haciendo a partir del mes de julio. Si bien celebró la decisión del Congreso de otorgar este aumento, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay en otro momento calificó de miserable el reajuste. Bueno, nosotros hasta hoy sigue siendo un monto miserable, el 10%, creo que es poco, el maestro se merece mucho más, pero es una victoria con relación a que el Poder Ejecutivo hizo todo lo posible para no conceder este miserable 10% al sector docente. Los docentes advirtieron al presidente de la República, Horacio Cartes, de que no iniciarán las clases en la fecha consensuada, si es que el Ejecutivo veta total o parcialmente el presupuesto 2015 aprobado por el Congreso en favor de los maestros. Si tuviéramos alguna decisión política de parte del Ejecutivo de vetar este presupuesto en lo que respecta al tema del ajuste de salario, y nos veremos en la decisión de interrumpir el inicio de la tarea del 2014-2015. Por último, los gremios docentes adelantaron que ya están trabajando con el Ministerio de Educación para una ampliación presupuestaria de 50 millones de dólares para el próximo año, para cumplir con beneficios contemplados en la ley, como por ejemplo, escalafón docente, bonificación familiar y contrato por maternidad, entre otros. Y eso estamos ya solicitando ahora al Ministerio de Educación y Cultura que también a través del Ministerio de Hacienda se gerencie una ampliación presupuestaria para poder dar respuesta a esta necesidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.